¡Suscríbete al canal! Con gran dicha, hace más de una semana me han preguntado ¿Qué pensaba yo de Captain Tsubasa al Race of New Champions? Y hoy vamos a hablar del análisis de Oliver y Benjis en el mundo del videojuego que probablemente les dará la respuesta a sus preguntas. ¡Bienvenidos! Captain Tsubasa al Race of New Champions es un nuevo juego de fútbol arcade basado en el popular manga anime del mismo nombre y cuya serie de TV fue conocida como Supercampeones. ¡Yuga! ¡Capitán! ¡Goshiro! ¡Hermanita! Lo que sí vale rescatar es que la temporada futbolera virtual este año no la estrena Pro Evolution Soccer ni FIFA, sino Captain Tsubasa al Race of New Champions el nuevo videojuego oficial de la que aquí conocemos mejor como Supercampeones la serie con la que muchos crecimos y por la cual nada más escuchar ¡Hallaban con el balón en los pies! ¿Funciona en pleno 2020? ¿Será? Pues muy bien, hoy vamos a tratar de esto. Como lo pudieron detallar, de hecho, para respetar el material original más que por motivos comerciales los nombres japoneses no solamente figuran en la portada y título de este nuevo videojuego sino que también lo hace en base a los datos internos del mismo a pesar que el juego incluye textos en español. ¡Hallaban! 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 Hay que destacar que el equipo que ha desarrollado se ha inspirado en configurar nuestro propio campeonato al final la salsa de un estilo de fútbol tan visto como el de la serie tiene que quedar plasmado a través de las distintas mecánicas del juego como decía, se trata de un arcade las normas en cuanto a infracciones defensivas te las puedes pasar por el gorro y básicamente consiste en conseguir realizar jugadas suficientes para llenar nuestra barra de especial o espíritu y disparar lo más fuerte que se pueda para activar secuencias espectaculares de tiro e ir reduciendo la barra propia de las guardametas hasta hacer que te traguen el balón o conseguir tener suerte y que una de esas entre además dependiendo de ciertas configuraciones tácticas y una especie de sistema especial de compañeros en ocasiones veremos interludios en los que aquellos jugadores con Fearline podrán activar jugadas maestras que en ocasiones saldrán directamente de la serie, como la catapulta infernal de los gemelos de Errein Thompson no ha escatimado a la hora de añadir todas esas técnicas especiales que decantaban los partidos para el lado de un equipo u otro y efectivamente cuando conseguimos activar una de ellas, bien sea en ataque o regates inmersomiles o tiros a partir que podrían considerarse un arma por su potencia es cuando más se nos embosa una sonrisa en la cara y pensamos ¡Vaya jugada! Una jugada muy bien representada en cuanto al listón de espectacularidad y ficción de la serie sin embargo, no todo acaba siendo color de rosa y el comportamiento de la IAA en ocasiones es demasiado pasivo y no actúa según los patrones lógicos hablando del estilo de juego por lo demás, con el paso de los partidos no acaba siendo muy ameno su desarrollo entrando en un bucle de entradas y regates mientras tendrás barra para realizarlos con efectividad que van llenando una barra de equipo llamada Zona B que aumenta temporalmente las estadísticas del conjunto y permiten realizar ciertas acciones especiales durante un minuto incluida las superparadas de los porteros que paran sí o sí cualquier balón por lo que pueden ser un buen salvavidas en caso de emergencia al final de un partido igualado en este sentido, todo acaba siendo un caótico y un tanto aleatorio pero, como decimos, no hace falta más una de esas acciones especiales con su propia minisecuencia de video para hacernos sentir a tope en cuanto a la representación como basada con el anime, es precisamente el modo historia el que añadiendo una narrativa al conjunto, más nos hace estar dentro de su propuesta aunque consigue representar en cierta medida un tamaño de terreno del juego desproporcionado que no kilométrico, con unos giros y dramas los que hacen que nos resulte más ameno el paso de los partidos más que el propio desarrollo de los mismos que se puedan decidir por un simple detalle de gestión de barras y que tiene ciertas imperfecciones en unos pases en tanto erráticos y en el cambio manual del jugador, que no siempre responde la esencia visual está intacta tan soft se ha valido de esta técnica self-siding para que solamente las secuencias de video sean calcadas a la serie de animación sino que in-games, pese a la profundidad del campo también parezca anime plano a pesar de estar jugando en 3D en el plano sonoro, como hemos dicho anteriormente tendremos que conformarnos con un comentarista en japonés narrando el partido sin que acabemos prestando demasiada atención a lo que dice por motivos... evidentes si te hablan en otro idioma pues no vas a prestar atención porque pues no entiendes los efectos especiales para presentar algunas de estas acciones claves en una y otra área del campo si que estén bien acompañadas de sonidos y destellos que reflejen la espectacularidad que se espera de ellas Capitán Tsubasa, Race of New Champions consigue representar la esencia de la obra original a la perfección presentando a unas estrellas y movimientos especiales increíbles sin embargo acabarán siendo los momentos más inveborsímiles de cada partido incluyendo disparos a puertas paradas, regates o bloqueos especiales los que aportan algo de ritmo habiendo encontrado algo aburrido en los partidos hasta llegar a ese punto si eres fan de la serie seguro y de pronto te vaya a decepcionar si no eres fan de la serie y te encanta lo que es el anime te va a encantar y si apenas estás llegando al mundo de Capitán Tsubasa te va a fascinar personalmente es un juego adictivo que va a llamar la atención me gusta y aquí les dejo un poco de ello te va a encantar y aquí ¡Oh! te va a encantar cannons estén siguen las tienes hasta te va a encantar por Gracias por ver el video.